Música Es muy conocido que en la geometría solo existen 5 cuerpos regulares El tetraedro que tiene 4 caras triangulares El octaedro 8 El icosaedro 20 El hexaedro o cubo con sus 6 caras cuadradas Y el dodecaedro formado por 12 pentágonos Más que de la geometría son cuerpos de la naturaleza Si nos diéramos a la tarea de buscar otros cuerpos regulares en todo el universo No encontraríamos ni uno más Richard Buckminster Fuller Arquitecto e inventor estadounidense Ideó un sistema basado en los poliedros Que le permitió construir superestructuras esféricas impresionantes En el video número 2 de esta serie Pensadores de la esfera Brevemente te mostré sus geodésicas Ahora te mostraré cierta evolución sobre sus domos Pero abordaré el tema exclusivamente desde el punto de vista geométrico A la fecha ya han pasado poco más de 60 años Desde que Fuller diera a conocer su primera cúpula geodésica basada en el tetraedro También en ese periodo han surgido muchos seguidores Y se estima que actualmente existen más de 10.000 domos geodésicos en todo el mundo Y aunque parezca increíble Creo que el trabajo de Fuller no se conoce por completo O no se ha digerido En este video, cuarto de esta serie Trataré de dar un seguimiento lógico de sus domos Probablemente no siga un orden cronológico Sin embargo, creo que estaré cercano al pensamiento de Fuller Hay ciertos razonamientos que le permitieron evolucionar sus formas Comencemos pues y vayamos a lo básico Las particiones que Fuller hizo en los poliedros Fueron desde el triángulo equilátero Digamos que cada lado lo partió en cuatro segmentos iguales Y los unió con rectas Para clasificar a esta partición Le llamó de frecuencia 4 Por ser de cuatro segmentos O simplemente F4 De igual forma se pueden comprender Frecuencias como F2 F3 F6 O cualquier otra Ya que partió al triángulo Lo llevó al icosaedro Aquellos que han trabajado con cuerpos geométricos Comprenderán que entre los tres cuerpos regulares De caras triangulares El que presenta menor distorsión en su acabado esférico Es el icosaedro Debido a que tiene una mayor cantidad de caras Por esa misma razón Fuller entabló una estrecha relación de por vida con ese cuerpo Aquí en pantalla tenemos las frecuencias 2 3 Y 4 del icosaedro Vamos rotándolas Me parece que son ejemplos suficientes Para entender esta partición Que es bastante conocida y popular Incluso también se han desarrollado sus versiones en elipsoide Como estas que estamos viendo de frecuencia 4 Este es el elipsoide horizontal Y este el vertical Ambos F4 En su búsqueda de variantes Fuller llevó a cabo otro tipo de particiones Sobre el triángulo equilátero Del lado derecho tenemos A la que ya debemos ubicar F9 Y del lado izquierdo A esta variante En un primer vistazo Podríamos considerar Que en ambos casos Se partió al triángulo En otros tantos triángulos De menor tamaño Pero este concepto Puede ser engañoso Para esta variante Fuller empleó Una red de hexágonos Es decir Que en lugar de partir Al triángulo en triángulos Lo partió en hexágonos Posteriormente Podría ser distintas particiones Sobre este polígono Por lo tanto Es mejor considerar Este sistema De esta manera Con este arreglo Es posible perfilar Al triángulo Con hexágonos consecutivos En este caso Cada una de sus aristas Se compone de 9 hexágonos Por lo que diremos Que es un arreglo De frecuencia 9 O F9 Y para diferenciarlo De su similar Le agregaremos Una H H de hexágono Veamos las dos particiones Ahora vamos a ver Esta partición Directamente sobre la esfera Además del icosaedro Se puede ver Que la esfera Está compuesta Por hexágonos Salvo en los vértices En donde existen Pentágonos A partir de este acomodo Geométrico Fuller logró desarrollar Geodésicas y domos Estas dos esferas Son exactamente iguales Solo se diferencian En el color En esta segunda He realzado Cinco de las caras Del icosaedro De donde surgen Los domos De Fuller Esa porción En verde Es el domo Que se toma Directamente Del icosaedro Es momento Es momento De conocer Uno de ellos En pantalla Tenemos al Climatrón Un jardín botánico En San Luis Missouri Por cuestiones legales No te puedo mostrar Más fotografías Pero puedes buscarlas En internet Vamos a ver esta vista De pájaro Que ofrece Google Tenemos dos imágenes Una real Y una virtual Y en base A lo estudiado Podemos deducir Que este domo Corresponde A la frecuencia F9H Puesto que la recreación La podemos rotar Me parece Que nos podemos Dar una idea Más profunda Del trabajo Geométrico De Fuller Podemos apreciar Tanto el interior Como el exterior Como poca gente Lo ha hecho Este applet Live Graphics 3D Es una maravilla Con este sistema De licosaedro Fuller generó Muchos domos Vamos a ver uno más El de Cleveland ASM Internacional Que corresponde A la frecuencia F12H Por cierto En la descripción De este video Te dejo Algunas ligas De videos Y otras páginas Relacionadas Al tema Que estamos revisando Nuevamente Este es el domo Y podríamos describirlo Como una especie De sombrilla De 5 gajos Si ponemos atención Podemos ver Que si lo posamos Sobre el piso Solo las esquinas Harán contacto Podemos asumir Que no es un domo Autosustentable Para que si lo fuera Todo el perímetro Debería tocar el piso Pero no es así Es decir Que el domo Proveniente De licosaedro No es Autosustentable En su búsqueda De variantes Fuller Él también trató De buscar una solución Para lograr una línea De domos Autosustentables Y la encontró El primer domo De Fuller Que yo conocí Fue el de Guastepec Que es de este tipo Y debo de confesar Que cuando lo analicé No le encontraba lógica Por más que trataba De ver Alicosaedro No lo localizaba Ya que estos domos Son algo engañosos Solo presentan Un pentágono Justo en el cenit Mejor echemosle Un vistazo A la representación Virtual Esta es la cúpula De Guastepec Y en esta representación La podemos ver A plenitud Y aprovecho Para recomendarte Otro de mis videos Que se llama Precisamente La cúpula De Guastepec Donde damos un paseo Por esta estructura Bien Esta es la parte Autosustentable Como podemos ver Ya no es una sombrilla Este es un domo Bastante sofisticado Incluso si hubiera sido El único trabajo De Fuller Su creación Hubiera sido Todo un misterio Pero es consecuencia De un proceso Y hay pistas La principal de ellas Es la red de hexágonos De alguna forma Continúan presentes Los mismos elementos En estos días Que estuve estudiando Esta geometría De Fuller Encontrar una solución Para crear Los domos Autosustentables A partir del icosaedro Fue un problema Encantador Que merece comentarse ¿Cómo le hizo Fuller Para darle solución A ese problema? No lo sé Y en realidad No sé si su solución La haya publicado En algún libro Aunque lo dudo Por dos razones La primera La primera es que son procesos No es una sola ecuación La segunda razón Es de carácter Más personal Y es que generalmente Se toman Como secretos De familia En fin La solución Que yo encontré Es la siguiente Esta es la red De hexágonos Dentro del triángulo Inscribimos al triángulo En un círculo Y podemos ver La parte faltante Para generar Un domo Autosustentable Sin descomponer Al icosaedro La parte faltante Se llena de hexágonos Y se refina Posteriormente Se proyecta A la esfera Y ¡voilá! De esta forma Los domos Autosustentables De Fuller Siguen siendo Domos De la familia Del icosaedro Por eso es que Tienen un pentágono En el cenit Ya que conocemos Cómo debió Evolucionar El pensamiento De Fuller Con respecto A sus domos Vamos a ver Un dato curioso El primer domo Que construyó En 1958 Fue el Union Tankard Que fue un domo Del tipo Autosustentable Es decir Que a Fuller Le llegó Su primera oportunidad A los 62 años Y para ese entonces Ya tenía resuelta Toda su geometría Debió haber sido Una larga espera Y cuando le dieron Luz verde Le dio rienda suelta Todas sus ideas Añejas Ya en la recta final De este video Apunte Vamos a ver Dos más De sus domos Este es el Wood River Dome De San Luis Un domo Autosustentable Del tipo F9H O tal vez F10H Este otro es De Gold Dome De la ciudad De Oklahoma Del tipo F8H La producción De Fuller Es más abundante Ya te tocará Irla descubriendo Incluso a mi también Porque yo la desconozco Y no dudo Que encontremos Más formas Sorprendentes Y espectaculares Confieso Que no soy Un experto En temas Fullerianos Pero tengo Dos verdaderos Motivos Que me impulsaron A elaborar Este complejo Videoapunte El primero De ellos Es que soy Un geómetra Investigador Aficionado Y estoy buscando Mi oportunidad Quisiera crear Mi propia Estructura geodésica Y este puede ser Un medio Para dar proyección Públicamente Me voy a valorar El trabajo De Fuller Es perfecto Y lo llevó Al límite ¿Tú crees Que se puede Ir más allá? ¿Qué otra cosa Hubiera hecho Fuller? Yo te tengo Una propuesta Al principio Te dije Que Fuller Entabló Una estrecha Relación Con el icosaedro Casi simbiótica Cuando él Diseño Los domos Autosustentables De alguna forma Afectó Ligeramente Al icosaedro Pues bien ¿Qué te parece Pese crear El domo Panal Un domo Autosustentable De seis gajos En donde El icosaedro Ya no está presente Un cambio Sutil Pero sustancial Aquí lo podemos Ver y comparar Con su predecesor Nota que la línea De hexágono Sube Y se detiene En el pentágono Aquí cruza Todo el domo Al igual Que todas Sus líneas Este es el domo Panal Mi propuesta Y sobre esta misma línea Fulleriana ¿Qué más seguiría? Yo creo que La filigrana Lo que es mi especialidad Mientras vemos esta figura Te comento el segundo motivo Que me mueve A hacer este videoapunte Te voy a decir Cómo están las cosas Aquí en México Te digo que soy Un geómetra investigador Aficionado Y he ido a tocar puertas A casi todas las universidades De México Y a los institutos De ciencias Tratando de abrirme camino Especialmente He procurado Entrevistarme Con los especialistas En geometría De aquí de México Que no son muchos Yo esperaba Que me recibieran Con los brazos abiertos Y no me lo vas a creer Pero en cuanto me conocen Me tratan Como una pesadilla Peor que a un leproso Esos son nuestros intelectuales Una bola de seres egoístas Que no soportan Que alguien sepa Más que ellos Y no es por mi personalidad No señor Están llenos de vanidad Porque saben Dos o tres cositas Y se achican Ante el conocimiento ajeno Yo que culpa tengo De que su ciencia Sea tan limitada Y como tienen el cargo Están dispuestos A pisotear A todo aquel Que les haga sombra Y luego hasta salen En televisión Con sus discursos hipócritas Exhortando a nuestros jóvenes A que se dediquen A la investigación Que tanta falta Le hace A este pobre país Bendito YouTube A través de los años He escrito algunos libros Por supuesto Que sin publicar Recuerdo a uno de ellos Antes de correrme Muy digno Se negó a recibir mi libro Que yo de corazón Le estaba regalando Y no digo nombres Porque los puedo hacer famosos No sé si a través De este video He mostrado Mis capacidades Espero que así sea Pero déjame decirte algo Mi estimado amigo visitante No he mostrado Nada de lo mío Claro Que he seguido Los pasos de Fuller Que son pasos Muy complejos Y he aprendido De él Y lo aprecio Y lo admiro Como también Admiro a quien Considero mi maestro A Mauricio Cornelio Escher A quienes por cuestiones De época No pude conocer Y sabes Me encantaría Conocer a Calatrava Para no incurrir En estas cuestiones Del egoísmo Me voy a despedir Mostrándote Dos de mis figuras Estos dos modelos Nos las enseñarán Una es Una esfera La otra es Una figura Topológica Pongamos atención En ella Una parte De mis investigaciones La he dirigido A las ecuaciones Paramétricas Este cuerpo No es otra cosa Más que la gráfica De una de esas ecuaciones Y forma parte De todo Un estudio De curvas paramétricas La denomino Como caja Topológica Circular Vamos a verla Es una sola superficie Que se desarrolla Por todo el cuerpo En un solo giro Estas son sus variables De control Con las tres del medio Se definen las características De la red La cuadrícula Vamos a cambiarle Ligeramente Ponemos 25 en N 3 en S Y graficar Vemos que los cuadros Se ven más grandes Porque la red Tiene menos piezas Dejamos los valores Como estaban La caja Tiene una sola torsión Si quisiéramos Incrementar Esos giros Es con esta variable T Vamos a cambiar Este valor Por dos Ahora el cuerpo Presenta Dos torsiones Si asignamos Un valor De cuatro Obtendremos Cuatro giros Si exageramos Un poco Y proporcionamos Ocho La torsión La torsión De ocho Aparentará Ser como Ropa Exprimiéndose ¿No? Pero dejémosla En dos Finalmente Vamos a ver Que es lo que hace Esta variable B Cambiamos Su valor A setenta y cinco Y graficar A adelgazado La caja Esta variable Controla El espesor Del tubo Si ahora Le damos Por ejemplo Treinta El tubo Quedará Mucho más Grueso Aquí lo puedes Ver Es una forma De trabajar Sólidos Con ecuaciones Paramétricas Incluso Lo podemos Colorear Esto es parte De aquello De lo que nadie Ha querido En el video Número cinco De esta serie Te voy a mostrar Dos geodésicas Hechas por otros Autores Para el video Seis Había pensado Incluir Algunas esferas Mías O estoy dudando Vamos a ver Que otra cosa Te puedo mostrar O a lo mejor Ahí se queda Se despide Tu amigo Arturo Morales García Y estate Pendiente Te voy a mostrar Gracias por ver el video.